Ese reto, ese logro de acercar la Administración, de abrirla, de aproximarla, de generar un enlace de confianza y de crédito con el ciudadano a través de las herramientas informáticas es uno de los grandes retos para esta corporación, para esta diputación. Y desde luego lo hacemos gracias a excelentes profesionales que tenemos en este ámbito y que hoy con toda seguridad habrán ejercido de excelentes anfitriones. A través del smartphone también ofrece muchos otros. Gracias. No tenía ni idea de las facturas, hasta que la factura no hubiera oído hablar de ella. Luego, a lo largo de la presentación, podrá visualizar si esa factura ya está registrada, ya la tiene electrónica. Esto es un cambio bastante importante respecto de la trazabilidad, saber cuánto tiempo ha estado parada una factura en un área. Y ya son... Y ya son... Y ya son... Y ya son... Y ya son...